Bueno, vamos a ver esto... No, 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 no... 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 No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... You will obey! Was... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... I... No, 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 no... 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 No, 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 no... Nos llevaremos a las bastiones. Hay seis bastiones de bastiones. El Astral Ward fue capaz de esconder algunos de ellos de las cryptas, pero no son todos los que se han hecho. Necesito ojos en todos los lugares hasta que nos hemos encontrado todos. Encontré con los otros. La Halla de Confluencia es una maldita. Deberíamos encargar a lo que necesitamos antes de irnos. ¿Estás ahí? Hay algo en este lugar que me hace fácil. Los cryptos tienen ese efecto, parece. ¿Por qué no Azgaran ayudó a proteger a nosotros de los dragones? Él estaba viendo todo el tiempo. Ah... ¿Cuándo fue la última vez que te ayudaste a salvar un local farm de un grupo de bandas? ¿Te salvasteles si, por ejemplo, el campeón de un dragón quedó cerca? ¿Te ayudaste a eso? Azgaran es un chico complicado. Y eso no es para excusar sus pobres decisiones. Es tan perfecto. Cuando él tiene un objetivo, Él se quedó enfocada. Y él ha tenido el mismo tiempo. Y él ha tenido el mismo tiempo. Un tiempo. ¿Habastele a Eparc? Sí. Hay algo que sucedió entre los dos de ellos en la era de magia. Antes de los dios. Antes de los dios. Él ha estado tan enfocada en mantener los cryptos fuera, Y él ha conocido que a veces se negó a los que dentro. Nosotros estamos atonando por ese error ahora. Tenemos a Eparc's lapdogs en Tiria. ¿Qué digo yo? Vale que estás en una instancia de buscar y tal, pero... A lo que hay que ponerle a elección de esa relevancia. Bueno. ¿Ves algo? ¿Otienes algo, Urchik? Oh... Oh my... He... 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 Uhchik needs to collect All of the misplaced artifacts. He... Could... You come with Skritt to find them? Any... Anything you need. Yo... Vale, solo por descartar. Vale, la cosa es que estos objetivos opcionales entiendo que deberían dar un lower y no me parece por aquí abajo fecha del lower como posible, así que es curioso. Gracias. 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 Vale, ahora parece que tenemos opcionales por ahí. Gracias. 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 Me presupongo que el capítulo 7 sea una batalla final. Gracias. 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 Gracias.